México cerró el miércoles la campaña presidencial con mítines masivos. La candidata Claudia Sheinbaum, del partido oficialista Morena, convocó a miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, la principal plaza del país. El foco está puesto sobre ella, pues según un promedio de encuestas de la firma Oráculus, aventaja por 17 puntos al aspirante de centro-derecha Xochitl Galvez en las elecciones del domingo 2 de junio. Además, Morena busca ampliar la mayoría simple, que tienen ambas cámaras legislativas. En tanto, Xochitl Galvez cerró su campaña en la Arena Monterrey, en la segunda ciudad del país, que es capital del estado de Nuevo León, al noreste de México. La senadora y empresaria de raíces indígenas también convocó a miles de personas y representa a la coalición de los partidos tradicionales PRI, PAN y PRD. Hace 11 meses les dije que juntos íbamos a abrir las puertas de Palacio Nacional para todos y este 2 de junio vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional para todos los mexicanos. El tercer candidato, Jorge Álvarez Maynes, de Movimiento Ciudadano, cerró su campaña en un auditorio del popular barrio La Condesa en la Ciudad de México. Las elecciones del domingo se definen en una sola vuelta y por mayoría simple. 100 millones de personas están habilitadas para votar, de los 129 millones de habitantes. La campaña estuvo marcada por la violencia, con el asesinato de más de 20 candidatos según cifras del gobierno, aunque la organización civil Data Cívica contabiliza una treintena. Más de 20.000 cargos se eligen el domingo, además de la presidencia, entre ellos el Congreso y nueve de los 32 gobernadores estatales.